Si realmente te quieres hacer un buen trader que lea la acción del precio, siempre ten en cuenta estas cuatro reglas de oro. Lo más importante de la parte técnica es entender la acción del precio. La acción del precio es simplemente ver cómo se mueve el precio de un lado para otro, cómo está variando el precio a lo largo del tiempo y entenderlo. Leerlo como un periódico, anticipar probables movimientos alcistas o probables movimientos bajistas. Y de esto va este video. Mi nombre es Seba Zuluaga, soy Senior Trader en MDC Trading Academy, una empresa que provee educación y capital a los mejores traders. Y como todos los sábados, aquí estamos aportando valor, dando información técnica. Te recomiendo que si eres nuevo en el canal, te asegures de suscribirte si estos temas te interesan, que te des un paso por todos los videos que tenemos, que le des clic en la campana para que te llegue la notificación cada que subamos un nuevo video. Y adicionalmente, tienes totalmente gratis un curso introductorio que está acá en la descripción, seguramente también va a estar acá, así como webinars y muchos recursos educativos. Así que asegura tu cupo ya, que es gratis. Bien, cuando estamos leyendo el precio, lo primero, y ya he hablado mucho al respecto, es identificar las áreas, áreas claves. Si tú ves, cuando estás viendo el precio, hay áreas, puedes empezar a dibujar áreas y zonas en cualquier nivel. De hecho, si ya tienes experiencia en trading con otros instrumentos financieros, seguramente ya sabrás leer el mercado en términos de velas japonesas. Nosotros utilizamos barras TICs, en el curso gratis lo explico. Y nos permite entender o ver con mucho más detalle la acción del precio. Entonces, cuando ves esto, ves pivotes por todo lado, ves zonas en todos lados, pero realmente lo primero es encontrar las zonas precisas. Obviamente, tener 100% de precisión en un mercado que se mueve por probabilidades es muy complejo, pero cuando tú puedes encontrar las áreas claves, tanto de valor como áreas de acción del precio, ya tienes una idea de hacia dónde va el mercado. Y eso es lo más importante cuando estamos hablando de áreas. ¿Por qué? Porque cuando tienes un área que ha sido respetada a largo plazo, cuando tienes un área que ha respetado el precio, ya sabes que de esa zona hacia arriba vas a estar buscando más compras que ventas. Y una vez que tengas que ese mercado pueda romper esa zona, es donde ya empiezas a buscar ventas. Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de identificar las áreas? Es determinar cuál es tu expectativa de esa área hacia arriba vas a buscar oportunidades de compra, de esa área hacia abajo vas a buscar oportunidades de venta. Eso es el contexto. Luego, vamos a ver cómo es la interacción entre esos compradores y vendedores en la medida en la que se acerca el área o en la medida en la que se aleja del área, porque ya es el timing correcto para empezar. Así que, lo primero es para identificar estas zonas, es identificar primero los pivotes más importantes. ¿Qué es un pivote? Es precisamente donde el mercado rebota. Cuando tú tienes un mercado que viene continuamente y está rebotando en una zona que se convierte en una zona común como esta, cuando tienes todos estos niveles, es precisamente un área. Pero si adicionalmente, aquí está pasando algo con el volumen. Es decir, si el volumen acá tiene un nivel importante, ya es una zona de valor. Pero cuando lo de volumen, no solamente hablo del histograma que se hace acá abajo, sino del volumen, de la sumatoria del volumen, que es aún más importante porque estás viendo cuál es el volumen de toda la sesión, a lo largo de toda la sesión, en ese precio específico. Así que, eso es lo primero, identificar áreas y zonas precisas. Número dos, entrar después de la confirmación de esas zonas. ¿Qué quiere decir? Si realmente estás viendo que un mercado se mueve de esta forma, no tiene mucho sentido buscar ir en corto acá, buscar ir en corto acá, buscar ir en corto acá. No tiene mucho sentido porque precisamente es como que estás chocando contra una pared. Chocas y chocas y chocas y chocas contra una pared y cada vez es más difícil romper esa pared. Entonces, entrar en el momento preciso es precisamente entrar cuando empiezas a ver el rompimiento de esa zona. Es un momento mucho más preciso. ¿Qué pasa? En la medida en la que el mercado rompe una zona y se aproxima a esa zona, en ocasiones se aproxima de esta forma, en ocasiones se aproxima de esta manera. Se aproxima de diferentes formas. Pero el entender esa interacción entre compradores y vendedores en la medida en la que se aproxima, vas viendo los desgastes y las zonas en las que los compradores se agotan o los vendedores se agotan. Ahí es donde empiezas a participar, siempre y cuando tengas un buen stop. Y usualmente los stops están detrás de las áreas o detrás de los pivotes. Por eso, ser muy exigente en el punto en el que entras te da una ventaja. Yo en lo personal, el 98% de mis posiciones las entro con órdenes límite. ¿Qué quiere decir un orden límite? Que estoy esperando una zona precisa desde donde participar. Nunca entro a mercado, porque cuando entro a mercado entro expuesto. Y no quiero entrar expuesto porque si estoy expuesto, no tengo la posibilidad de gestionar el riesgo como me gustaría gestionarlo. Número 3. Entender cuál es la tendencia general. ¿Por qué es importante entender la tendencia general? Porque puedes tener este patrón, pero va a ser dos disposiciones diferentes. Una, si previamente el mercado venía una tendencia alcista. O dos, si previamente el mercado venía una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque mientras más general sea un movimiento, más probabilidad es la continuación hacia ese movimiento. Quiere decir, si veníamos de un movimiento alcista y de una tendencia súper, súper larga alcista, es mucho más probable que ese soporte aguante y el mercado vaya arriba. Pero por el contrario, si veníamos de una tendencia bajista muy, muy fuerte, es mucho más probable que ese soporte no aguante y que el mercado vaya abajo. Especialmente en instrumentos como los índices, como los futuros, donde tienes un mercado que se mueve usualmente en continuaciones y que te da patrones de movimientos muy, muy claros. Así que en trading decimos, el movimiento general es el rey. La fuerza general es el rey. Y número cuatro, siempre estar pendiente de diferentes marcos de transacciones. Yo no miro el mercado en términos de marcos de tiempo, por lo menos para day trading o trading en el corto plazo. Pero sí lo estoy viendo en diferentes marcos. Para mí es importante estar haciendo un análisis, tanto en el gráfico semanal, entender qué está pasando a nivel semanal en el mercado, entender cuál es la disposición en el medio o largo plazo. Luego en el gráfico diario, entender cuáles son las áreas claves, qué está sucediendo con el mercado, cuál es la expectativa del mercado, qué es lo que está moviendo el mercado. Pero también entender luego irlo desengranando a marcos más cortos. Por ejemplo, entender qué está pasando en un marco de transacciones a nivel general, como 40 mil transacciones, porque ya te va dando una idea y el análisis general de ese mundo de las ideas las estás aterrizando y cada vez te está dando una idea más clara de hacia dónde deberías activar hasta que llegues a una gráfica de transacción donde ejecuta las operaciones. Pero por eso la gráfica en la que ejecuta las operaciones, en las que tienen los indicadores, es el último paso que miras. Los indicadores es lo último que miras. Ahora, me decía, los indicadores no sirven, estoy de acuerdo, no sirven para hacer análisis, pero sí sirven para tener estadísticas, para tener métricas de dónde participar y qué has hecho a lo largo del tiempo y qué deberías seguir haciendo. Entonces, los indicadores vienen al final y solamente vienen al final después de que tienes toda la narrativa de pasar de marcos, de ver el mercado mucho más amplio, marcos de tiempo amplio a marcos transaccionales cortos, porque estás entendiendo el contexto para luego ejecutar la estrategia como tal. Recuerda, si eres no en el canal, asegúrate de suscribirte. Mi nombre es Sebas Zulagas, hago en Instagram como SebasTrader y en la parte de abajo, y seguramente acá también, vas a tener un curso completamente gratis de unas 3 o 4 horas para que empieces tu camino en el trading desde ya. Es un curso que te recomiendo que lo hagas con papel y lápiz para que le saques el máximo provecho. Cualquier duda que tengas, nos puedes contactar a info.mdctradingacademy.com que seguramente acá está apareciendo y en nuestro WhatsApp, que acá también te va a estar apareciendo en la pestaña, así como en nuestra página web. Así puedes ver toda la información. Así que, no siendo más, nos vemos en la próxima oportunidad. Déjame saber en los comentarios qué dudas, qué preguntas tienes y qué otros temas propones. Chao. 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 Gracias por ver el video.